Hoy estamos acá, disfrutando de este tercer y cuarto puesto de la Copa San Cristóbal. La verdad que muy contenta por el resultado, se ha jugado en un clima tranquilo. Al final, por ahí, la pasión de cada uno aflora. Pero bueno, agradecer a Marcelo, agradecer a nuestro senador por haber impulsado la participación de los equipos del departamento. Y bueno, partidos son partidos, hoy tenemos el tercer y el cuarto. En San Guillermo se está disputando el primer y el segundo. Ganó Juniors al final. Ganó Juniors, está bien. Debe estar amargado, Felipe. Bueno, así es el fútbol. Él apostaba a otra cosa, en la previa lo dijo con Marcelo. Yo sé que todos quieren ganar, pero que haya cordialidad y que se termine bien. De eso se trata, de venir a pasar un lindo momento, de disfrutar este clima futbolístico que es lo que nos hace, la pasión que tenemos los argentinos por el fútbol. Así que muy contenta de que haya terminado tranquilo y que bueno, que todos hayan podido disfrutar, tanto una hinchada como la otra, de este cierre, tercer y cuarto puesto. En este caso, felicitar a Central por el tercer puesto. Y bueno, a seguir trabajando por las instituciones, por el fútbol, por venir a disfrutar un día a la cancha. Y porque el juego limpio, el juego tranquilo, la cordialidad, la confraternidad. Somos todos, vivimos en la misma localidad. Tenemos diferentes sentimientos, diferentes puntos de vista. Pero bueno, muy contenta. Pero muy contenta de haber estado acompañando acá en Central a los dos clubes. Y de que haya terminado todo muy bien. Gracias.